La música es muy importante en nuestras vidas. Daros cuenta que desde siempre la música nos ha acompañado, incluso desde pequeños. El patio de mi casa es particular y cuando llueve se moja como los demás. Muy bien, claro. Pero yo pregunto qué tiene entonces de particular si se moja como los demás. Hacia Belén va una burra, rin rin. Yo digo que es una burra o una bicicleta. Está bien, recordar los viejos tiempos, las viejas canciones. Uno como ya tiene sus años, pues ha recordado muchas canciones que casi ya hace tiempo que no las escuchaba. Dime niño, ¿de quién eres? Ahora poneros en la piel de San José, ¿qué debe pensar en ese momento? Aparte de las salidas que tiene de cómo improvisa con el público, que intenta interaccionar también con el público, los movimientos. Es una as con los movimientos. Ibas a la discoteca y de repente, eh, los tíos, eso lo hemos hecho todos los tíos. Íbamos a la barra, eh, pedíamos una bebida, una consumición y ¿qué hacíamos todos? Cuando ha estado explicando cómo bailan la gente de ahora, los jóvenes, el reggaetón y todo esto, pues nos ha hecho mucha gracia, porque lo vemos en las discotecas. Te acercabas, pero cuando veías que no te gustaba, ¿qué hacíamos todos? Me ha hecho bailar, pero bueno, tenía un poco de vergüenza, pero ha estado bien, ha estado bien. Eso es lo que más me ha gustado. Sí, está muy entretenido, la verdad que sí. Recordar lo de las series de televisión cuando éramos pequeños, eso ha sido muy divertido. Un poco al colombio. El abuelo no tiene esa fuerza, eh. El abuelo, pobre hombre, no estaba... En cada capítulo habría un queso, ¿se acuerda de eso? Es un humor para todos los públicos y la gente se lo ha hecho corto el rato, la verdad es que muy bien.